Y en su conferencia, Pablo Pinto. Dezcanos, deseo la palabra para su nombre. A la reunión a usted, este espacio. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a los estudiantes. Nuestra principal razón de ser. Buenos días a nuestro conferenciante, el profesional Pablo Pinto. Buenos días, director. Buenos días, Julieta. Buenos días, Juan David Teballos. Muchas gracias, Juan David, por el liderazgo. Y a Julieta, por el liderazgo de esta, digamos, nueva era de la educación continuada para el programa de seguridad y salón en el trabajo. Ya todos saben cómo tiene toda la celebración del Día Mundial del Profesional de Seguridad y Salón en el Trabajo. Entonces, comenzamos un ciclo de conferencia. Entonces, como se había prometido, vamos a tener cuatro conferencias esta semana. Pero a partir de ahora, cada semana, en promedio, tendremos una actividad de educación continuada que aspiramos nunca más nos falte. Y todos sabemos de la importancia que tiene la educación continuada para la formación adecuada de todos los profesionales que participan. Hoy, en el día de hoy, entonces, vamos a tener un invitado especial desde Perú. Pablo Pinto es colombiano, él es mágister en seguridad y tienda en el trabajo, es máster en planificación, es ingeniero ambiental, es editor de revista, es autor de libros y es consultor de innovación en seguridad y salud en el trabajo. Y docente del postgrado de la Universidad Científica del Sur, creador de una empresa que se llama Lodoprevención y co-creador de la seguridad basada en la motivación. La conferencia de hoy todos la acaban en cómo... Vamos a que, con esta invitación que tan amablemente nos ha aceptado el profesor Pablo Pinto, pues comencemos algo que tenemos desde el año pasado estructurando con Julio Pinto, que es la persona que tiene todo el contacto con el profesor y podamos darle comienzo a ese programa de atención que queremos estar. Y todo lo que tiene que ser con un fío lúdico en la prevención y la promoción de la seguridad en los espacios laborales. Bueno, profesor, en septiembre, no sé, Juan David, si nuestro querido director ha decidido algunas palabras o usted dirá que comenzamos. Es el tiempo de ustedes. Muchas gracias a todos. Veo más de ciento y pico partidos. Yo creo que es muy bueno para comenzar y esperamos mañana que gastamos igual o mayor cantidad. Recuerden que... Esto está grabado y se les va a compartir, se les va a subir al canal de la facultad para que lo puedan ver con total tranquilidad. Cuando David verificar si efectivamente se está grabando o no, puede aparecer siempre el ítem de que se está grabando. Y bueno, para todos, entonces, cámaras apagadas, micrófonos apagados y cuando alguien quiera hablar, pues el conferenciante Juan David le va a dar la palabra. Gracias, gracias, profesor Pablo y gracias Juan David Huieta y profesor John James Pérez por esta iniciativa. Además, estamos acompañando. Este tanto nos habíamos soñado. Muchas gracias. Muchas gracias, lejano, por la intervención. Esta es la grabación perfecta. John James nos va a dar una intervención para la ley de nuestras pequeñas palabras y podemos iniciar en tema. Buenos días para todos, nos encuentran muy bien. Gracias a ustedes. Mi nombre es John James Pérez, actual director de Producción del Trabajo. Quiero extenderles la más cordial bienvenida a ustedes para este gran evento que se inicia. Gracias, gracias al gran apoyo de nuestro querido decano. También a la profesora Julieta Castro, que es el asesor de extensión para la facultad, el profesor Juan David Ceballos, quien es el asesor de extensión. Y obviamente al profesor Pablo Pinto Magister, que en estos momentos está participando en este nuevo evento como ya lo resalté el decano. Ese es prácticamente el inicio de muchos eventos que queremos realizar en el programa, marcando en la conferencia. Haciendo todos los compromisos que ya teníamos con ustedes desde hace tiempo. Entonces, esperamos que el primero de muchos, estamos trabajando para quien sea. Y no, nada más para recitar, para no quitarle tiempo al profesor Pablo, pues, le doy la palabra y repetirlo entonces. Y nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias a todos, pues, los mercados, gestas, en la reunión, en el momento de la entrevista, gracias a todos. Gracias a ustedes por, por habernos hoy... ...conestarse para participar en este webinar. Muy amables, bienvenidos. Si las capacitaciones presenciales de seguridad son autoridades, siglas para el trabajador, el trabajador se distrae ganando con el compañero, compierando su seguridad. Ahora imagínate en las virtuales. Y en sus presenciales, ya es difícil lograr que el trabajador entendiera los contextos que queremos explicarles. Muchas veces, después de tantas capacitaciones presenciales, tienen que estudiar un peligro con riesgo, acto con condición, incidente con accidente, enfermedad con... ...conclusión, enfermedad con... Ahora imagínate en una capacitación. Todo lo que es virtual. Tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto allí. ¿No? Bueno, el trabajador, que es... ...moderizados, futuros, coquetesionales, que nos ayudan a este nuevo mundo post-COVID, mucha gente va a tener que migrar a esta versión virtual de las capacitaciones. El mundo no va a ser igual, el mundo laboral no va a ser el mismo. Las capacitaciones presenciales van a ser muy limitadas. Y si antes las capacitaciones presenciales eran difíciles para que el trabajador entendiera, ahora imagínate en este contexto virtual. Es porque son alumnos que pagaron y que estaban motivados para aprender, pero el trabajador va obligado, desde su casa, con todas las limitaciones que tiene y con todas las obligaciones que tiene, ahora tiene que asistir de manera obligatoria a estas capacitaciones. No sé si vieron la noticia, nos hizo viral, en una de las clases... ...case virtual, uno de los asuntos quedó dormido en primera clase y roncaba ahí en plena capacitación virtual. Y eso era un colegio o una universidad que el alumno había pasado para poder educar. A veces, imagínate, esos trabajadores creen que la seguridad es de relleno, que parece aburrido, ya pasa eso también en sus casas, pensando en la economía y no en la ergonomía, pensando en su seguridad física y no en la seguridad de la empresa, pensando en la salud de su familia, pero no en la salud de mi trabajo. Entonces, tenemos un gran reto. Y no sé si vieron, ustedes, como son Esperación Milenial, ustedes hicieron un TikTok en TikTok. Circula... ...un video donde una chica pone su celular en la cámara y está ella como si fuera grabada en su celular con la propiedad de la persona de atención a la casa y tomando... En realidad, es su celular que está, también ahí como en el podcast, que está subido en un soporte y está proyectado con imagen para que el proveedor vea que está tomando nota mientras ella está grabada. Bueno, eso nos puede pasar muy fácilmente a nosotros en nuestras capacitaciones de seguridad cuando lo hagamos. Por ejemplo, digamos que ustedes van a dar una capacitación de seguridad virtual a unos trabajadores. Entonces, lo que ustedes harían, o la mayoría haría, es comenzar a explicar qué es un alquil seguro, qué es una condición insegura, clara las definiciones, dar los conceptos, dar algunos que otros. poner una otra imagen. Mientras, el trabajador está grabado ahí, mirando, tú estás aquí como un loro hablando y hablando, ella ya está entrando en el ruido de la licuadora, en el ruido de los hijos, o entrando en el ruido, mi madre es el perro, y tú estás aquí proyectando, 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 proyectando. Y al final, termina con un examen. Y bueno, y como el examen es de fina, entonces, ahí se los ha entendido porque se acordará un poco y se acordará el examen. O computará, completará, y entonces lo que puede hacer es escribir por WhatsApp al amigo, y tal vez quitar la respuesta y que se diga para el poder y que se la pone, si se la pone, no es fácil. Patricio Alganero. Y tal vez la está en mal. Disculpe. Voy a encierrar el micrófono. Imagínate. Entonces, está pensando en lo de la abuela, lo de la hija. Somos alumnos que pagamos por una educación. Ahora imagínate, el trabajador está obligado a asistir a este capítulo. La dificultad que tenemos tenemos que juzgar contra eso. Cuidado es como el activo es un punto de inocente y la demanda de las personas y las mujeres. Bueno, esto es un ejemplo de lo que tenemos que enfrentar las personas que trabajamos barra de seguridad y estamos utilizando este tipo de capacitaciones por este medio. Imagínense. Entonces, es precisamente un buen ejemplo. Nosotros aquí hablando como loro, explicando qué es condición, qué es peligro, qué riesgo, que hay un trabajador luchando con el ruido de la jugadora que la abuela está diciendo que el disco está jugando ¿Ves? Es muy, muy complicado este tonal. Sin embargo, les quiero mostrar una mejor opción. Hablan su navegador o abran su celular en la parte superior para ustedes. Hablan su navegador o abran su celular y busquen su navegador. Google Chrome, Raspberry, su navegador. Ingresen a Join al Join en J-O-I-N-P-D-E.com. También en el chat de Mandelby para que lo puedan hacer directamente. Busquen en el turno en el chat de la luz. ¿Ves? 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 El código es de casa, este es de fraco, y de inglés. El código es de fraco, y de inglés. Y bueno, entonces, lo primero que se va a salgar, después de que se lo veas, es que se va a preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo se siente? Con una carita verde, está aquí. Muestra aquí una carita verde. Es que está feliz. Una carita. Una carita naranja, así medio simple, o una carita roja con la sonrisa hacia abajo. Es como Cristian. Está verde, feliz. Naranja, ahí como volante. Más o menos. Y roja, triste. ¿Por qué es interesante eso? Porque cuando estamos de plano a pantalla, estas personas son interpersonales. Entonces, por lo menos, al lograr conectar con esta pregunta, por lo menos, remueve un poquito las emociones. Esto pasa un poquito las emociones. Muy bien. Ahora, me dicen que hay 63 personas conectadas. Muy bien, vamos a comenzar con las 63 personas conectadas. Las otras personas que no se conectaron, no sé por qué no lo hicieron, así que, puras zonas tendrán. Yo voy a comenzar, por qué bien, por respecto a lo que ya lo hicieron. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, ahora, yo me voy a prestar, y allí, les pregunta, si bien, piensa en el fútbol. Entonces, ya no, no te estoy hablando de algo aburrido para ti como trabajador, sino que es, es algo interesante para que el alumno, para el trabajador, en este caso, es el trabajador que gusta el fútbol. Bueno, pues, lo activa en el fútbol. Ahora, en el fútbol, hay dos grandes elementos. Uno es el jugador, otro es la cancha. Entonces, y bueno, y el parón está en la cancha. Entonces, voy a parar de montar en el fútbol. Entonces, voy a ver unos ejemplos de algunas imprudencias que podrían cometer los jugadores de fútbol. Por ejemplo, que no busquen las canilleras, que cometen una falta, que no calienten. Esos son algunos ejemplos. Ahora, por así no, escribe tú al menos un ejemplo de alguna otra imprudencia que podría cometer un jugador de fútbol. En la parte inferior derecha, se le activa un ícono verde que dice responder preguntas. Dale clic allí y responde. Escribe allí. Escribe tú. Escribe tú una imprudencia que podría cometer un jugador de fútbol. Muy bien. Ya hay 20. Y hay 8 personas que han respondido. 29, 34, 36. Inmediatamente, yo en vivo y en directo, yo tengo acá como este que está. Dice, pegar con el pón en la cara, no acercar el jugador, no tener los guayos adecuados, una pancha, etc. Y yo sé quiénes respondieron y quiénes no. No sé quién está atento, quién está interactuando y quiénes tal vez están en nuestra parte. Entonces, inmediatamente, con esta metodología, tengo un feedback inmediato. Muy bien. Entonces, nacimiento, ya no pienso solo en el jugador. Ahora pensemos en el entorno donde juega este jugador. Y pensen. Son situaciones irregulares que podrían haber en esta pantalla. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en que la pantalla estemos atentada, que el paso ente estemos mal atentados, y ahora, inmediatamente, yo te digo así. Escribe tú al menos un ejemplo de alguna otra situación irregular que podrías traer en la pantalla. En la parte inferior de la pantalla, aparece un icono verde que dice, responde preguntas. Y tú respondes allí, tú escribes algún otro ejemplo de situación irregular que podría traer en la pantalla. Y tú dices, se están en el terreno, en los arcos, las luces, las esquinas. Y yo, si ustedes fueran mis alumnos, yo podría decir, a los otros 15 que no han respondido, se podría decir, y, hola, Patricia, Julieta, ¿por qué no han respondido? Así, tengo la atención completa y total de los alumnos, en vivo y en directo. No tienen tiempo ni de rascarse las orejas porque tengo que responder inmediatamente. Luego de haber planteado lo del fútbol, que ustedes dieron algunos ejemplos, escucharon otros, escribieron sus propios, yo les hago una analogía entre lo que aprendimos y sabemos del fútbol. Si lo extrapolamos al trabajo, yo les digo, bueno, ahora, lo que pidimos del fútbol, aprovechemos del trabajo. ¿El jugador quién sería en la empresa? ¿Quién sería? El trabajador, muy bien. ¿Y qué sería la cancha? El lugar de trabajo. Bueno, las imprudencias del jugador de fútbol, las cometería ¿quién ahora? El trabajador. Las situaciones irregulares del terreno, ¿dónde estarán presentes ahora? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Las imprudencias que comete un jugador de fútbol, ahora, en el trabajo no se llaman imprudencias, se llaman actos inseguros. Y las situaciones irregulares que habían en la cancha, ahora están presentes en la empresa. De aquí a un mes, cuando el trabajador vaya a una auditoría, y un auditor le pregunte la diferencia entre el tránsito inseguro, el comité insegurada, ¿de qué se va a acordar? El fútbol. Y para él va a ser mucho más fácil recordar y asociar que así como el jugador comenzó a dar actos, comenzó a imprudencias, aquí, muy bien, entonces, ahora, él se va a poder acordar cosas que lo aprendió de forma significativa. Para él va a ser mucho más fácil asociar que así como el jugador no estaba en la cancha, el trabajador no estaba en casos presentes. Así como el jugador cometió una falta, aquí un trabajador podría hacer una broma pesada. En fin. Y ahora tú, escribe al menos un ejemplo de un acto inseguro. Inmediatamente, yo tengo la interacción con mis alumnos y veo si el concepto ha sido dado claro y si ellos pueden extrapolar, llevar lo que, de la analogía del fútbol al trabajo. Y me quedó, efectivamente, 48, 83 personas ya descubrieron. Y muy bien, ya podría, ya 52, 73. Muy bien. En estos casos, cuando son mis alumnos, yo les doy unos, no, no lo digo quién, realmente, uso algún reloj, también a un contador, y les doy un tiempo para que estén alertas y atentos y no se distraigan. Ok. Pues, el concepto, como ya aprendieron el concepto de presidencialidad, ya apto, ahora, les refuesto el concepto de condición nuevamente, así como acá, ya estábamos a, y la verdad, la verdad, sigue un escudo, ahora, aquí el piso de trabajador, por el barro, allá le faltaba mantenimiento al pacto, así le falta mantenimiento a las máquinas. Nuevamente, le pregunta al trabajador para que él fuera poner en práctica y extrapolar el concepto en todo el sitio es llevarlo para tu trabajo. Y él ahora me da a tu mismo. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien. Entonces, le salió un link, ahí hay un video, dale click en la imagen de la tablaero, dale click y te va a salir un video. Observe este video y cuenta solo los actos inseguros. Dale click en la imagen de la tablaero, y te va a derivar un video. Bueno, a ver. Ahora, sí, eso es peor. ¡Ah! 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 Ahora regresa a las aplicaciones de Wordless y responde en la parte inferior, hay un icono verde que dice responder a la pregunta, y dice cuántos actos inseguros observaste, ojo, sólo los actos, y escribe el número que observaste, el número que observaste. Hay gente, la mayoría vio 5, y yo estoy viendo acá que en tiempo real, 100 vio 1, 100 vio 2, 100 vio 3, 100 vio 4, 100 vio 5. Los que vieron menos de 5, estaban ciegos, o estaban disfraídos. Yo estoy aquí bien, en vivo y en directo, yo sé quién de ustedes se equivocó y quién respondió y quién no ha respondido, en vivo y en directo. Si ustedes fueran a los alumnos, estuvieran jalados, creyendo que estuvieran con unas notas de 1. Muy bien, entonces, ahora, luego, se acordarán de, ahí les voy a, les trajo un, ustedes no son de mi generación, la vida, ustedes son de mi generación, pero hay un, él les trajo una canción, ¿qué tal? Es que yo tenía una pregunta, quería hacer una pregunta, lo que pasa es que a mí no me parece el video, no he podido ver el video porque no me parece el video, por eso no puede contestar la pregunta. ¿Qué tal? Si tienes un firewall, un firewall es un muro, es un muro, es un muro, no te va a permitir En este caso tienes que configurar su correo, tienes que configurar su celular Entonces tendrán un espacio para eso, pero en YouTube puedes buscar cómo detectivar los firewalls de tu celular Y cómo detectivarlos para... Bueno, entonces, el... Allí era para recordarte este proceso que estamos hablando En este caso, es una... Era una... Era como un programa educativo que había en mi época, llamaban los Dunes Y el aprendizaje en esa época era muy sencillo, se mostraban varias imágenes Es decir, uno de estos animales no es como los otros, es diferente a todos los demás Entonces, tú fácilmente podrías identificar cuál era el diferente, aunque no fueran experto Porque éramos niños que estamos recién aprendiendo, pero por asociación y diferenciación podríamos establecer Por ejemplo, yo no... A través de mi hija, cuando no sabía leer o escribir, yo le ponía esto y yo le preguntaba ¿Cuál es el diferente? Y ella decía... ¿En qué hacer no? ¿Y por qué? Porque... Los demás hacen así Y entonces... Sentía que los demás... Vuelan y tienen alas... Sentía que la vaca Entonces... Siguiendo esta analogía... Podría decirle... Bueno... Una de estas imágenes no es como las otras... Es diferente a todas las demás... Adivina cuál es diferente de las otras... Y... Lo hace bien... Así... Responderá... Muy bien... Entonces... En este caso... Aquí... Te pregunto... Claro... Ya... Mucho más fácil... Es una opción múltiple... Me voy a tener que clicar el número aquí... Y mira... A pesar de que somos ya... Universitarios... Y en el estado... Tengo que... Hay 10 personas... Que marcaron el 1... Tengo 8 personas que marcaron el 2... Y 2 personas que marcaron el 4... Si ustedes fueran mis alumnos... Ya... Yo... Estuviera... Súper preocupado... Jajaja... Porque esta es la vida... Imagínense... Confundiendo... Estas son condiciones... Ustedes... Que estudian esto... Y se confunden... Ahora... Imagínense... Que el pobre trabajador... La dura... Que no terminó... La secundaria... Y que... No... Sabe... Nada de... Para ustedes mismos... Independienten... Y lo vean... Muy bien... Ahora... Le hago lo mismo... Con... Esta otra imagen... Aquí les pregunto nuevamente... Una de estas imágenes... No es como las otras... Y... Tienes un... Hay un... Delito... Rojo... Hacia abajo... Como un... No me gusta... Esto... Muévelo... Es el ícono... Rojo... Muévelo... Ponlo... En la imagen... Que tú... Consideres... Que es la diferente... Entonces... Activo... Un... Ícono... Rojo... En forma... De una mano... Con el dedo... Hacia abajo... Como un... No me gusta... Este ícono... Muévelo... Y... Colócalo... En... La... Imagen... Que corresponda... A... Cuales... Diferentes... Tengo... Una... En la escalera... Tengo... Cuatro... Imágenes... En la del cable... Tengo... Seis... En la de... La tabla... Con los... Imagínate... Ustedes son... Los... Futuros... Profesionales... En la de... Seguridad... En el trabajo... Que van a enseñar... A los trabajadores... Entonces... Miren... Imagínate... Y... En el caso... Que yo trabajo... Con personas... Que vinieron del campo... Y que no tuvieron... La... Oportunidad... Que tienen ustedes... De formarse... En una universidad... Entonces... Lo difícil... Y el reto... Que tenemos nosotros... Muy bien... En la siguiente... Aquí... Esto... Si le activamos... Un entorno... Como el de... ¿Te acuerdas? Este que... Aquí ha sido... En un entorno... En un entorno... Muy similar... Tienes un lápiz... Tienes un marcador... Y ahora... Yo te digo... Mira... En la... Condición... Segura... Enciérrala... Con un... Un circulito... Y... Los... Los... Actos inseguros... Márcalos... Con una... Cuando veas... Un acto inseguro... Márcalos... Con una... Y... Cuando veas... Una... Condición insegura... Enciérrala... En un... Círculo... Cuando veas... Un acto inseguro... Márcalos... Con una... Cuando veas... Una... Condición insegura... Enciérrala... Con un... Círculo... Y yo... Acá en sí... Muy bien... Yo sé quién... Mira... Por ejemplo... Muy bien... La primera... En lo perfecto... La segunda... La tercera... Ya no está... La cuarta... Muy bien... La quinta... Muy bien... Incluso hubo gente... Que cambió los colores... Mira... Increíble... Los actos... Los marcó... Con un color... Y las condiciones... Con otro... Muy bien... Excelente... Perfecto... Perfecto... Muy bien... Yo aquí en vivo... Y en directo... Puedo... Tener... Entonces... Muchas gracias... Su participación... Ahí ya... Le di... Terminio... y yo ahora tengo un registro al final se pregunta cómo se pareció y cómo se fue hay un dedito de verde hacia arriba y hay un dedito de rojo hacia abajo de que no se fue muy bien entonces muy bien yo ahora puedo lograr que mis tratamientos virtuales puedan ser interactivas puedo lograr mantengan la atención puedo lograr la parte emocional porque te pregunto cómo está al inicio y cómo está al final la parte emocional en donde cada vez tengo la parte sensual tú puedes inspirar, motivar, influenciar pero en la parte visual detrás de una pantalla es una plataforma que permite esto conectar emociones y en lugar de explicarles de forma monótona sin reflexionar y todo es una cosa que es una condición que explota sus emociones sus gustos sus pasiones en este caso el fútbol y conecta esto con la gente para que sea significativo para ellos para que tengan un sentido significativo para ellos para que sea atractivo para ellos para que tengan una interacción con el tiempo termino con la positiva y enseguida tengo un tiempo inmediato entonces si te puede te puede lograr que las organizaciones sean sexuales y aún así sean interactivas que sean emocionalmente corporales que sean significativos y que podamos conectar con los trabajadores siendo las 9 y 44 por pm gracias a ustedes por su participación gracias por participar no sé no sé si te puede un tiempo para preguntar ya estoy a tus órdenes hola paulo buenos días si buenos días eh paulo una pregunta vas a suscribirte pronto en tu canal o no sé si ya lo dijiste en tu canal de youtube ¿cómo se maneja esta aplicación? en nuestro canal de youtube está el video tutorial no solo de esta sino de muchas aplicaciones más en nuestro canal de youtube el maldudo de prevención van a encontrar 15 aplicaciones de cómo utilizar la tecnología para conectar con los trabajadores caput es cuando veas el video vas a ver que lo dices hace 4 años y hay personas que todavía ven que caput es la camasea y que todavía es lo mejor entonces pero cuando vean los video tutoriales vean el tiempo cuánto subí y van a ver en el caso de los tutoriales pero bueno en youtube buscan la segunda presencia y ahí van a aparecer más de 400 asesor la dinámica toda la presencia es una idea para que ustedes quieran conectar una instrucción de instalación para acceder a sus clases significativas y diarias ¿alguna otra pregunta? si querían la familia la ruta la ruta la ruta bueno si no hay más preguntas entonces buenos días ¿cómo están? también una pregunta pues hay casos en los que debemos capacitar en campo cuando todas las personas están bajo infraestructuras sino que también están en campo ¿cómo se podría utilizar en campo es un poco más difícil de acceder a las tecnologías que también ese no es el caso quizás hemos visto el caso del trabajador que tiene computador portátil celular y tiene internet y nosotros estamos haciendo la capacitación virtual de manera tradicional ¿qué es? el caso es otro caso es el caso normal y común y simple para eso hay toda una metodología y para esto se ha trabajado mucho es capacitaciones presenciales para esto hay muchas soluciones y hay y se ha construido mucho pero la eficiencia está ahora en la parte virtual que con la coyuntura que estamos viviendo no existen muchas herramientas disponibles como hacer capacitaciones virtuales dinámicas por eso el título de este webinar era la parte presencial aquí es súper fácil porque ahí está con el trabajador ahí está con él aquí puede gustar papel aquí puede gustar lengua en los personales tú vas a encontrar más de 460 en qué hasta cómo hacer capacitaciones presenciales dinámicas pero solamente vas a encontrar con usted de forma virtual entonces de forma presencial allí tiene 460 ideas de cómo hacerlo el resto está ahí en lo que estamos viendo en la parte virtual es nuevo para nosotros es nuevo para todos y por eso solamente tenemos muchos recursos pero viviremos subiendo muchos más ¿entonces? ¿Alguna pregunta? Muy bien a ver les dejo mis coordenadas les dejo mi canal de YouTube se llama LudoPresión al canal les dejo mi Instagram mi Twitter mi Twitter Facebook mi WhatsApp mi Twitter para todo entonces con mucho gusto muchas gracias doctora Culleta gracias al lejano gracias al lejano respecto a el programa y eso que es por su participación Pablo muchas gracias por toda la colaboración como siempre te lo he dicho gracias gracias por toda esa información que nos están dando igualmente informarle a las personas participantes que en conjunto estamos programando el curso de entrenador lúdico en SST que también te ofrece y estamos en ese proceso entonces desde LudoPresión también lo ofrece pero en esto que estamos logrando dentro del convenio pensamos y esperamos que logremos la acción con nosotros entonces es el llamado ahí grande para que ustedes sepan que estamos en ese proceso Pablo muchas gracias Pablo si muchas gracias gracias Pablo cortarle las otras porque el día de hoy tendremos otra para el día de mañana otra programada y el día sábado de su plataforma muchísimas gracias por la participación Pablo muchísimas gracias gracias por compartir este espacio con nosotros y entonces quedamos muy muy alentos muchísimas gracias David muchísimas gracias por compartir todo este tipo de información que es muy pertinente para la formación de nosotros y pues aprovechando que estamos en casa poder aprovechar al máximo toda esta herramienta ¿vale? muchísimas gracias y pues hasta la próxima vez